38 millones de yenes En eso su mascota llamaba Pochita con forma de perro Y una motosierra en la cabeza comienza a ladrar Ya que sintió la presencia de un demonio Así que ahí el prota se da cuenta de que hay un demonio cerca Lo que le emociona ya que gana una buena suma por un demonio muerto Así que ahí el prota se prepara y agarra a Pochita Y seguidamente logra ver al demonio tomando Y usando a Pochita como motosierra logra matarlo Y en eso el prota le dice que el demonio puede revivir de las semillas Así que le recomienda que las queme Y ahí el anciano le dice que si venden los cuerpos de los demonios En el mercado negro podrían ganar buen dinero Y después el anciano que lo contrató explica que le pagará 400 mil yenes Y el prota se le dirá ya que es más de lo que esperaba Pero después le dice que si restan su deuda y los intereses Le quedan solo 70 mil yenes Y luego de pagar su factura y otras cosas que posee De allí termina con solo 1.800 yenes Y por otro Cada uno de los secuaces del tipo le pregunta Por qué contrataba a un niño como él para este trabajo Y el anciano explica que el prota les está devolviendo lo que su padre les debe Además comenta que los verdaderos cazademonios no les venderían el cadáver de los demonios Por lo que el prota es útil para conseguir los cuerpos de esos bichos para venderlos en el mercado negro Y porque tiene una mascota demonio y haría lo que fuera por dinero Pero antes de seguir ya saben que sin duda tenemos muchísimo contenido fuera de nuestro alcance Como series, películas, aplicaciones, plataformas de streaming y muchísimo más Pero el día de hoy les tengo algo increíble Y es que gracias a Surfshark puedes acceder a todo este contenido disponible fuera de tu país Como Netflix, YouTube y mucho más Cambiando tu ubicación podrás acceder a todo el contenido disponible de cada plataforma Y este es el VPN que utilices para navegar con total seguridad Ya que con ella también puedes proteger tu actividad online porque tiene el mejor cifrado del mercado Y podrás olvidarte además de los anuncios no deseados Y tendrás mucha más privacidad porque oculta tu dirección IP Como también puedes usar tu cuenta de Surfshark en muchos dispositivos ya sea celulares o televisiones Y si usas el enlace que te dejaré en la descripción del video y comentarios fijados Y utilizas el código PINACOLASA vas a tener un 85% de descuento y 3 meses gratis Gracias a Surfshark por patrocinar este video así que continuamos con el anime Seguidamente el conductor le ofrece a 100 yenes al prota si come su cigarrillo A lo que el prota acepta con gusto y se lo come Ahí el tipo al ver esto se ríe y comenta que le avisará si hay otro demonio Y después de que se van el prota escupe el cigarrillo Y al llegar a casa el prota y Pochita comen pan Y ahí le dice a Pochita que escuchó que la gente le pone mermelada a su pan Pero eso solo sería un sueño para ellos Y en eso el prota piensa que morirá La deuda y probablemente ni siquiera conseguirá una novia Ya que no puede traer a alguien a esta posibilidad que sería su casa Y dice que si pudiera pedir un deseo le gustaría morir luego de acostarse con una mujer El prota recuerda un suceso del pasado Por lo que en un cambio de escena vemos al prota de niño que está parado de la tumba de su padre Y el anciano le acusa comienza a quejarse Y le dice al prota que su padre se suicidó antes de pagar su deuda Seguidamente el viejo le pide al prota que reúna 7.000 yenes para mañana lo cortara en pedazos Y cuando el anciano se va el prota se queda sin palabras hasta que escucha el sonido de una motosierra Y cuando se voltea ve a Pochita por lo que se asusta ya que es un demonio A lo resto el prota cierra los ojos porque piensa que lo va a matar Pero en eso se da cuenta que Pochita se encuentra herido y está a punto de morir Por lo que el prota le ofrece su brazo para morderlo y beber su sangre Ya que ha escuchado que los demonios pueden curar sus heridas bebiendo sangre humana Y le dice que lo muerda Ahí Pochita se levanta y muerde el brazo del prota En ese momento le comenta que su sangre no es gratis Y le pide a Pochita hacer un contrato con él para que lo ayude ya que él tampoco quiere morir Y al día siguiente el prota mata a un demonio que logró eliminar con la ayuda de Pochita Y se lo da al anciano pidiéndole que lo contrate como cazador de demonios Y de vuelta al presente el prota comenta que no puede dormir porque tiene mucha hambre Y le dice a Pochita que esa noche planea soñar con comer pan con mermelada Poquetear con una chica a jugar con ella y luego dormirse abrazados Pero de repente comienza a toser sangre Y le dice a Pochita que escuchó que su madre tenía una enfermedad cardíaca Por lo que él también la tiene y por eso tosió sangre Luego el anciano viene y se reúne con el prota Ya que encontró un trabajo de cazador para él Después de él no me lo hubo a una fábrica abandonada y entran Pero el prota no puede ver a ningún demonio Ahí el viejo le dice al prota que está agradecido porque él es leal como un perro obediente Y trabaja por poco dinero Sin embargo no soporta el olor de los perros Y es en ese momento que un hombre con una espada aparece y apuñala al prota y a Pochita por la espalda El anciano explica que incluso los yakuzas sueñan con hacerse más grandes y ganar más dinero Por lo que hicieron un trato con un demonio Ellos querían poder y el demonio quería cazadores de demonios muertos Pero después vemos que el tipo estaba siendo controlado por un demonio Y después de eso el demonio Somi se revela Y afirma que los yakuzas son tontos ya que vendieron sus almas a cambio de un poco de poder Y por eso ahora se convirtieron en sus esclavos ya que su poder los convierte en zombies En eso el demonio Somi comenta que no le gustan los cazadores de demonios ya que matan a otros demonios Y ahí ordena a su nuevo ejército de zombies que mata al prota Por lo que el prota sobrante decide la matar sin intentar correr Pero al estar muy herido no puede correr muy rápido y trata de buscar una salida Pero los zombies alcanzan y comienzan a apuñalarlo y cortarlo en pedazos sin poder hacer nada Cortado en pedazos el prota se arroja a un basurero con Pochita Pero parte de su sangre llega a la boca de Pochita y Pochita se despierta Y recuerda los rindos momentos que pasó con el prota y luego hasta la alba Y se tocó el pan Y que se trata el hizo que escuchó que algunos demonios puedan apoderarse de cada vez Por lo que dice Pochita que si eso es algo que puede hacer que se quede De esa forma Pochita podrá vivir una vida normal Y que es un fuerte normal Y que en cuenta del contenedor de basura Pochita se funciona con el prota Y después en un cambio de acción el prota se despierta y se pregunta si Pochita se hizo cargo de su cadáver Al Pochita le dice que le encantaba escuchar el prota hablar de sus sueños Y que el prota se sorprende ya que es la primera vez que lo escucha hablar Y que ese Pochita le comenta que si el prota se despierta y se pregunta si Pochita se hizo cargo de su cadáver Y que a pesar de que estaba satisfecho con la felicidad que tenía con Pochita Seguio soñando con más Y ahí escala la puerta Y lo tenemos como todos los zombies El hace para comerte Termino de repente El sonido de una motosierra y aparece eliminando a todos los zombies Pero ahora lo vemos con una transformación que tiene en los brazos y la cabeza como motos y arras Y él puede cortar algunos zombies Y cuando salta sobre el demonio se empieza a cortarlo Pero el demonio zombie logra venir a cerrar Y se empieza a arrojar el enemigo para mantenerlo alejado Pero él los elimina fácilmente El prota da un gran salto y cuando ya está cerca del demonio lo cortan por la mitad eliminándolo Y al ver a los zombies restantes notan que los yakuzos ahora son muy bien Por lo que el prota procede a cortarlos a todos Afirma Cuando que una vez lo haga no tendrá ninguna deuda Luego al día siguiente un automóvil se detiene frente a la fábrica Algo resalendo zombies Y una chica llamada Y ve toda la masacre como también el prota transformado Al ver esto Máquima se acerca a él lastimando que tiene un olor extraño Diciendo que no es un humano ni un demonio Y él le pregunta si hizo todo esto Pero el prota no contesta y le dice que quiere abrazar al demonio Y en ese momento Máquima lo agarró Y lo abraza Seguidamente el prota vuelve a la normalidad y Máquima nota que es un humano Y implica que no está poseído También comenta que vino a matar al demonio zombie Que es una cazadora de monedas de seguridad pública Y en ese momento Máquima le da traducciones La primera es hacer un demonio y que ella lo elimine Ahora el segundo es que le dice como una persona normal Pero siendo su mascota Y le dice que si eliges a su mascota no le faltará comida A lo que Máquima le pregunta que es lo que comenta mejor A la mañana a lo que Máquima le dice que le plantea fuerte como tequilla y mermelada Como también es alada, café y un postre Y al escuchar eso el prota le dice que con su mascota se acerta Y mientras viaja en el auto con Máquima el estómago y el prota gruñe Luego de eso Máquima le dice que le está bajo su cuidado ahora Y espera respuesta de sí o guau Ya que no necesita un perro que yo no Seguidamente el prota se cuenta que estaba pensando que Máquima es agradable Pero ahora la encuentra un poco aterradora Y el prota luego recuerda a Pochita y su estómago vuelve a su cuidado Quiero ir a un restaurante al costado de la autopista Y ella le dice que pagará todo y también le da su abriga el prota porque se acerta Y el prota se alegra porque no hagan la historia de la motocicleta Y a eso ahora cree que ama Máquima Y a eso ahora el prota pide más sopa y sochichas Mientras que Máquima pide un curry Seguido de eso ella viene a la presión de un jerry por los motosierras Y el prota se acerta y se acerta sobre Máquima Y después vemos una secuencia donde el prota se desculpa y explica la situación Y a eso Máquima le dice que su demonio malcota reemplazó su corazón A lo que Máquima explica que no hay muchos antecedentes de su condición y no hay un nombre para eso Pero ella le cree porque tiene un buen sentido de gozando Y el prota se acerta y se acerta sobre Máquima Y el inquilador de un prota es un mando muy diabólico Al oír este prota se emociona pero se siente desviado Y cuando se acerta y se pasa lista Tras aquello Máquima le pregunta si puede comer solo Y el prota comienza a decir que sí Pero después cambia de opinión y dice que no puede Y en el video anterior Máquima le da de comer la sopa Luego el prota le pregunta más sobre su nombre y que tipo de chicos le gustan Y puede revelar su nombre y pensar un problema Y dice que le gustan los tipos como el prota Y un poco después llega a Tokio Pero el prota comienza la respuesta de Máquima Y dice que ella también le gusta Y después vemos que han llegado a la sede de cazadores de demonios en Tokio Máquima le ingresa al edificio Máquima explica que hay más de mil cazadores de demonios En los medios fúbiles y que la seguridad pública Tiene los mejores beneficios y vacaciones pagadas Seguido de eso Máquima le da el rolón de su informe Y le presenta a un compañero de trabajo llamado Máquima Y aquí dice que eso ha de esperar y luego lo saca arrastrándolo porque necesita salir a patrullar Seguido de ese prota se nega porque quiere trabajar con Máquima Y luego caer se acerca a él y dice que si hace un buen trabajo algún día podrán trabajar juntos Y luego mientras patrullar con Máquima le pregunta por qué hace eso Y aquí dice que el que está tratando de ser amable Y las personas que en ese trabajo siempre están terminan muertas Tras esto aquí menciona que tuvo varios compañeros de trabajo que se metieron a la casa de demonios por dinero Y terminaron muriendo Por lo que ese trabajo solo sobreviven aquellos con motivaciones reales Y cuando aquí se va le dice que le dirá a Máquima que el prota corrió después de ver a los demonios Un momento después el prota corre hacia él y lo patea dentro de las piernas Y en medio de eso el prota retaje aquí a su buen tiempo Sin embargo el prota dice que cuando vea que atrás se va por sus testículos Y después de decir esto el prota procede a patrullar aquí sobre las piernas Y es entonces que el prota afirma que hoy por primera vez Es con la sopa y una salchicha y fue tratado como un ser humano Agregando que es verdad que comenzó a cazar demonios sin pensarlo Pero si puede mantener ese silo de vida no le importa si muere Y luego se corrige a sí mismo y dice que sí le importa Ya que no solo su vida sino referencia a que el poichita ahora es su corazón Y después de eso aquí se pone de pie y ataca al prota Afirmando que una persona como él no debería estar persiguiendo a alguien como Máquima Al escuchar eso el prota ignora aquí lo patea dentro de las piernas nuevamente Diciendo que parece que también le gusta Máquima Y cuando aquí cae el suelo se nota que el prota solo busca atacar sus testículos Y después de esa pelea los dos regresan con Máquima Y el prota afirma que el demonio de las bolas atacó al testículo de Aki Pero aquí le dice que es una mentira Mientras eso Máquima pregunta si pueden trabajar juntos A lo que ambos dicen que no pero Máquima los ignora Seguidamente ella le dice al prota que se unirá a la unidad de Aki Al oír esto aquí comenta que no quiere otro alboroto Pero Máquima le recuerda que ella dijo que su grupo es una unidad experimental Que funciona de manera diferente a los métodos habituales Luego de esto aquí pregunta que es el prota A lo que Máquima dice que el prota puede convertirse en un demonio Sorprendido aquí menciona que escuchó tales rumores pero no pensó que fueran ciertos A lo que Máquima afirma que el prota es especial y recibirá un trato especial Sin embargo ella explica que si le intenta renunciar o se niega a trabajar será eliminado como un demonio Luego de esto aquí le dice que el prota es que vivirá con él Para que pueda vigilarlo y se le permite matarlo si intenta huir A lo que el prota pregunta si Máquima es una mala persona Y Aki dice que si piensa eso debería renunciar a ella Agregando que debería estar agradecido de que no lo haya matado Esa es la respuesta el prota vuelve a preguntar si ella es una buena persona A lo que Aki le responde que si ya que Máquima le salvó la vida Luego por la mañana en la casa de Aki el prota usa varias mermeladas para preparar el desayuno